Ya, hasta la que llegue de visita a mi casa, teniendo a mi esposa, porque soy un chapiabón, dice él. Juego, quémalo. Donde no hay temor de Dios, el hombre se encarama hasta con los techos, y se encaraman los caballetes, y ayer los caballetes pegan el grito. Quémalo, quémalo. Ay, esto sí está bueno. Ay, el pecado es bueno. Ya, ya, no limpia la tu madre. Ay, aquí sí, soy, 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 soy. ¡Waaaaaah!